Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, oyentes de fútbol al Rojo Vivo, muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira. Aquí estamos, como lo hacemos habitualmente, de 14 a 15 horas para llevar toda la información independiente, para hablar de todo un poco, porque nosotros nos metemos en todo, no solamente en la vida independiente, sino en la vida en general de los argentinos. Ayer les di mucha lata, pero bueno. Bueno, son cosas que uno va viviendo día a día, entonces también le gusta contarlas. Por supuesto que vamos a hablar de independiente, tengo ya conmigo a Emanuel Clark, que ahora ya paso a saludarlo. Ya también vamos a tener un audio de nuestro compañero Luciano Picholis. Y, por supuesto, oyentes que ya mandan mensajes al 11 5401 9914. Independiente, este, es la prioridad de nosotros. Y bueno, acá también tengo mensajes con información que siempre nos acerca nuestra amiga Cristina también, que por supuesto los vamos a pasar a lo largo. Pero arranco con Emanuel Clark. ¿Cómo te va, Manu? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Franco? Un saludo para vos y para todos los oyentes que están del otro lado. Y hoy me parece que vamos a estar en condiciones de afirmar una nueva incorporación. Que ya se estuvo trascendiendo el nombre en los últimos días. Es más, Tincho le preguntó a Bacari sobre el nombre en especial. Sí. Y respondió por el otro, que era Rigoni. Así que todo parece indicar que en las próximas horas Santiago Montiel sería nuevo jugador de Independiente. Más tarde vamos a estar diciendo todos los detalles. Cuánto tiene que pagar Independiente, el porcentaje del pase. Pero todo parece indicar, como dije, que Santiago Montiel juega hoy en nuestra cancha. Y le cierran la cancha con candado y se queda para que estén las órdenes de Julio Bacari. Exacto. Le decimos a la gente que Santiago Montiel es jugador de Argentinos Juniors. Y que hoy Argentino juega en el Libertadores de América por Copa Argentina. Claro. Juega a las 7 de la tarde. Bueno, Copa Argentina hablando a propósito, ¿no? Prioridad total para Independiente porque la mediocridad del fútbol argentino está más vigente que nunca. Y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por ahora Independiente va a jugar contra Gode Cruz. Seguramente entre las fechas de River y Racing sería el 28 o 29 de este mes contra Gode Cruz. Y también en principio, a falta de la confirmación oficial, en Mendoza. Bien, déjame que te tire información también que me va llegando. Porque en Independiente sí, levantamos las inhibiciones. Ya teníamos cuatro jugadores contratados. Ahora vos hablás de lo de Santiago Montiel que ya nos vas a explicar un poquito cómo fue la negociación, longitud del contrato y todo lo que tenga que ver con él. Pero a mí acá me llega una información que me dicen que el estudio de abogados Maison, Echem y asociados que contrató Independiente por la causa de Gonzalo Verón solicita la prohibición de fichajes a Independiente. Reclama 150.000 dólares de honorarios que corresponden a noviembre del 2021. Así que, bueno, esto de que solicita la prohibición de fichajes, ya está hoy. Se lo va a ir a reclamar mañana. Hoy ya no puede reclamar nada. No, por eso. Esto por ahora no corre. Sí, es verdad que Independiente contrató un estudio de abogados para que arregle un problema y terminó generándole el estudio de problemas a Independiente. Pero, a ver, esto seguramente va a ir para bastante largo. Igualmente no deja de ser una deuda que si no la pagás a la larga te va a generar una inhibición. Pero de momento es para preocuparse, pero no ya. A ver, el problema, ¿sabés cuál es? Por lo menos dentro de mi cabeza. Evidentemente a otros no, muchos no le entran, ¿no? Principalmente a la dirigencia Independiente. Lo único que nos faltaba a nosotros, lo único que nos faltaba a nosotros, que el estudio de abogados que nosotros mismos contratamos nos demande porque no le pagamos. Yo estoy de acuerdo en algo. El reclamo es de noviembre de 2021, en la cual esta actual comisión directiva no estaba. O sea, vamos a caer siempre en lo mismo porque los otros no pagaron y todo eso, ¿no? Pero que no podemos negar que nosotros vamos amontonando amigos, ¿no? Por no decir enemigos. Sí, después cuando vemos los detalles de Montiel, tengo los números, imagino que exactos no son, porque cada día sale una deuda nueva o sale del cajón una vieja que no se conocía, de lo que tiene que pagar Independiente de acá a enero del año que viene. Bueno, vamos a... porque no hay que olvidarse de eso. Si no, ¿sabés qué pasa? Entramos en la voraje en sí, este... Traeste a Montiel y si después no conseguimos otro porque querés un volante también o un marcador de punta, entonces no sabés si está... De repente no terminás trayendo ningún marcador de punta y traes dos volantes porque Tincho había preguntado por Montiel y justamente por Rigoni. Y a mí me dicen que lo de Rigoni es muy difícil por lo que piden, pero de Independiente también sale una vocecita ahí escondida de un portero eléctrico que dice y si estamos llegando al 31 de agosto y no conseguimos otra cosa y vamos a ver si nos empeñamos por Rigoni. Y yo digo, ¿nos empeñamos o nos empeñan a todos? Es un tema que me gustaría que alguna vez se termine de definir el Independiente, ¿no? ¿Cuál es la idea? Y también está el lado de Rigoni. Ellos esperan ofertas del exterior mejores que Independiente a nivel futbolístico y por ahora nada. También especulan ellos de que en caso de que ya esté cerrando el mercado de pases y no le encuentran un buen club a Rigoni, que baje las pretensiones y en todo caso que intente llegar a un acuerdo con Independiente. Bien, bien. Entre todos los temas que vamos a tocar, Manu, es el hecho de que el Gobierno Nacional decretó las sociedades anónimas deportivas en el fútbol y desafió a la AFA a aceptar esta modalidad. Bueno, ya lo habíamos escuchado a Grindetti y también a todos los socios independientes cuando dijo que la postura de Independiente es que Independiente va a ser siempre de los socios y no una sociedad anónima. Saquen foto a estas declaraciones, ¿eh? Y ténganla como los carteritos que se ponen en muchos lugares, prohibido fumar y todo eso, prohibido pisar el césped. Bueno, pongan esto, que Independiente va a ser siempre de los socios. Así lo mantenemos siempre como recordatorio, ¿eh? Sí, además es un poco contradictorio la parte del video que dice eso porque se lo ve en un costado a Cristian Ritondo que es parte de la mesa chica del PRO que propulsó las sociedades anónimas deportivas. Exacto, exacto. Bueno, pero ahí está con el rol de político nacional y cuando se junta con Grindetti, digamos que trata de ser más de un diplomático de Independiente, ¿no? Después del dicho al hecho, hay un largo trecho, se dice. Sí. Yo creo que en AFA, mientras por lo menos esté Claudio Chiquitapia, no veo a ningún club oficializándose como sociedad anónima deportiva, sobre todo porque, a ver, aunque no nos gusten talleres en CIES, es una sociedad anónima encubierta, barracas central, defensa, riestra, y nadie dice nada. El tema va a ser cuando algún club se revele y diga, bueno, de ahora en más todos los aportes van a venir de un privado y vamos a ser una sociedad anónima deportiva. Que la verdad, a mi propia visión, si se quiere decir así, lo veo muy lejano, pero bueno, ya está la posibilidad de que se pueda hacer. Acá lo que pasa es que el Estado o el gobierno, lo que le está, a ver, no digo que lo esté propoteando ni nada porque no es la palabra justa, pero es como que le puso en sobreaviso a la AFA que le da un tiempo para cambiar el estatuto, para hacer modificaciones en el estatuto. Y si AFA es piola y es rápida, antes de cambiar el estatuto para que se hagan, digamos, presentes las sociedades anónimas deportivas, lo que tiene que hacer es un cambio medio donde acepte la sociedad mixta, donde sí o sí, siempre el 51% de la institución va a ser de los socios y otro 49% de las acciones, bueno, vamos a permitir el ingreso de privados que en resumidas cuentas también los mismos socios, el 51% tiene que saber para qué ingresó esa plata, porque no sea cosa que ingrese plata de afuera que nunca después vos ves aparecer, ¿no? O la ves desaparecer. Si seguimos por la misma línea, hace días comentábamos del préstamo que le pidió Independiente al Banco Credit Coop, que no es la primera vez que le pide plata, por cierto, fue de más de 2 millones de dólares y se usó en parte para hacer caja y otra para levantar las inhibiciones. Y esto, por ejemplo, en todos los comunicados que sacó Independiente en las últimas semanas, que habrán sido 3 o 4, no se mostró y en parte no se cumple la transparencia que prometieron en campaña. Claro, no aclares que oscurece, gritó uno desde el fondo, ¿no? Entonces, por ese lado tratamos de mantenerlo en silencio. A ver, como para irme echando cositas, porque ya después te dejo desarrollar en el orden que vos mencionaste. Independiente perdió en reserva allá en Santa Fe, con unión 2 a 1. Bueno, lo expulsaron a Taborda, tanto Taborda como el Chilamar, que erraron un penal cada uno. Dicen que de lo mejorcito fue Parmo. ¿Vos qué sabés de todo esto? El partido no lo vi. Es más, voy a contar lo que estaba haciendo en el momento del partido. Yo estoy haciendo un curso de relato y comentario en la facultad. Bien. Mientras jugaba el partido, yo estaba en una charla con Julián Brico y Miguel Simón. Ajá, está bien. Aprendiendo para en un futuro poder comentar o relatar mejor. Pero a lo que nos compete el partido, la verdad no lo vi. Creo que Lucho pudo mandar un audio sobre eso. Pero para ampliar la información, Independiente por el contazo, Escafati, Deir Astor, Satiago Benítez, Facundo Cruz, Bautista González, El Chila Márquez, Agustín Lara, Javier Ruiz, el autor del Gol de Independiente, Tomás Parmo y Enzo Taborda. Bien, bien, perfecto. Vos tratás de mejorar el relato, lo de los comentarios, déjalo por mi cuenta por ahora. Solamente por ahora. Sí, en eso estamos. En eso estamos. Bueno, vamos a hacer una constata. Ya que lo mencionaste, vamos a escuchar a Luciano Picholis. A ver qué nos dice. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan acá Lucho Picholis para Fútbol al Rojo Vivo? Les mando un abrazo muy, pero muy grande a todos. Bueno, hoy para comentar primero la llegada del quinto refuerzo independiente, a falta de confirmación oficial, ¿no? Que es Santiago Montiel, el lateral por ahora de Argentino Junior, que no está teniendo muchos minutos, la verdad. Y es por eso, o es una de las razones, que por eso se va a terminar de resolver todo mañana. Se va a firmar mañana y se va a hacer la revisación médica. Bueno, si llega mañana, tal vez hoy, y si no el viernes. Así que, bueno, eso lo estaremos informando en los próximos programas. Lo que hay que informar es que, justamente, Montiel no viene siendo titular, pero, por lo menos de parte de periodistas que pude preguntar, de mi análisis, porque he sido mucho al bicho, es realmente inentendible que no juegue, puede jugar de toda la banda izquierda. Realmente es un jugador con mucho potencial, con buen uno contra uno, con muy buena resistencia para hacer toda la banda, en caso de que juegue lateral y que juegue extremo, puede ayudar y hacerle la compañía al 3 que tengo atrás, ¿no? Así que, a Independiente llega para ser extremo, por lo que hemos preguntado, y el rojo va a seguir en busca de otro lateral izquierdo. Así que, bueno, eso lo vamos a estar informando. Así que, el jugador llega hasta diciembre o junio de 2027, eso lo vamos a estar confirmando también, todos esos detalles faltan confirmar. Llega por un millón y medio de dólares a pagar en febrero de 2025, junio de 2025, y luego en febrero de 2026 la otra cuota, largas cuotas como está haciendo, y apostando realmente a entrar una copa o potenciar a alguno de sus juveniles para realmente sanear todas las deudas que se está armando para tener un plantel mucho más competitivo que el anterior, por lo menos la defensa. Así que, bueno, yendo a la reserva, quería dejar mi humilde opinión, ayer la reserva perdió por 2 a 1. La verdad que también bastante mala suerte, porque, bueno, Independiente robó dos penales, no sé si mala suerte, bueno, también falta un poco de inteligencia. Uno lo, bueno, se lo atajó el arquero a Enzo Taborda y el otro, el Chila Márquez, lo picó por arriba del travesaño. Nada, la verdad que quería dejar mi opinión, que como dije antes, ¿no?, como vengo diciendo acá en el programa y lo analizamos siempre que podemos, la verdad que es muy flojo el nivel de la reserva, ojalá que esto mejore, pero la realidad es que yo lo veo al Moncho bastante, tal vez, perdido, sin poner los jugadores donde realmente juegan o se formaron, como Lucho Barros Ayala, que ni es convocado y juega tal vez de lateral derecho, Tiago Benítez o Duarte, que son chicos que se formaron siempre de 2 o de 6, así que, bueno, una lástima, la verdad, eso. Estos últimos dos partidos se vio como independiente, hubo 4-2-3-1, se podía decir, con Parmus enganche y los otros tres restantes de arriba eran tres extremos, sin un 9 de área, algo medio raro, usando a Ruiz, que es claramente un win por derecho o por izquierda, lo que quieran, pero tiene un buen 1 contra 1 y la verdad que de 9 no rinde mucho, así que, bueno, era mi opinión que para mí a la reserva no lo veo bien y ojalá pueda cambiar esto, pero el Moncho no le está encontrando la vuelta, la verdad, les mando un abrazo muy grande y como siempre aguanta el rojo. Bien, 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 ahí estaba Lucho Picholis con nosotros, hacemos una cosa, Manu, vamos a la primera tanda, cuando volvés empezamos a desarrollar temas. Distribuidora Rojo, distribuidor mayorista de fiambres y quesos, Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000, Quilmes Oeste. Paraná, hermanos, materiales eléctricos para la construcción y la industria, Molina, Rotea, 1929, Lomas de Zamora, 4283-2200. Oxisur, gases industriales, gases del aire, oxígeno, nitrógeno, argón y sus mezclas, acetileno y gas carbónico, instalaciones centralizadas. Boulevard de los Italianos, 229, Villa Domínico, 4207-1704. Oxisur, una empresa argentina al servicio de la industria nacional. Argenplas, Sociedad Anónima, un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad, exija productos Míguez, elaborados por Frigorífico Sarandí. O'Higgins 931 Sarandí, teléfono 4204-4204. Farmacia Tomasim, al servicio de la salud de San Francisco Solano, avenida 844, número 2369, Solano Centro. Teléfono 4212-3746 y 5559. Transoporte, logística y distribución Moreiro Hermanos. Camiones con tanques de acero inoxidable aptos para el transporte de productos químicos a granel. Transoporte, Moreiro Hermanos, 4289-1111. Freire, Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales. Freire, Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda, teléfono 4201-9059. www.gastronomiafreire.com.ar Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, capital federal, informes de 930 a 18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Comunicate con nosotros para manifestarnos tus consultas, necesidades, demandas y sugerencias al 0800-999-5656. Municipalidad de Quilmes. Aceros inoxidables Alsina, avenida Remedios de Escalada 2545, Valentín Alsina, Partido de Lanús. Venta de todo tipo de acero inoxidable. Teléfono 4208-8561 y 153137-3270. Inoxidables Alsina, arroba gmail, punto com. Estás escuchando Perna y Equipo, hasta las 15. Sí. Bien, hasta las 15 nos quedamos aquí en nuestra radio, en Al Rojo Vivo Radio, con todos los oyentes que nos mandan mensajes al 11 5401-9914. Bueno, Manu, ¿por dónde querés empezar? Bueno, siguiendo un poco y lo último con lo que tengo de Santiago Montiel, en esta liga profesional jugó 4 partidos, pero solo sumó 107 minutos. En total, en su carrera lleva jugados 69 partidos, y la gran mayoría los jugó como interior por izquierda. Solamente jugó 2 como extremo izquierdo y 8 como lateral por izquierda. Como dijo Lucho, se puede desarrollar por toda la banda izquierda y Bacari lo ve más como extremo, así que van a seguir en la búsqueda de un lateral. Y hablando de laterales, está avanzada la rescisión de contrato de Julio Bufarini, así que seguramente no sigan independiente el ex San Lorenzo que lo trajo Carlos Tevez. Bien, bien, bien. Vos estábamos hablando de Montiel. Montiel firmó hasta diciembre del 2027. O sea, firmaría hasta diciembre del 2027. Exacto. Y el monto, a ver si es correcto, un millón y medio de dólares por el 50% a pagar en tres cuotas. Una en febrero del 2025, julio del 2025 y febrero del 2026. Bien, vale recordarle a la gente que a Argentino Junio le debemos dos cuotas también de ábalos, ¿no? Que una ya venció en junio y la otra es de diciembre. Sí, bueno, si querés ya nos vamos a eso porque en total es un millón de dólares. Y según un informe que se armó de la cuota de infierno, Independiente debería pagar de acá a enero 4.325.000 dólares. Si querés sumale, no, si querés no, sumale 500.000 de Montiel, o sea, 4.825.000 dólares. Y seguramente le vas a tener que sumar 800.000 si querés comprar a Alex Luna. Así que estamos hablando más de 5 millones y medio de dólares de acá a enero y febrero del 2025. Exacto, exacto. Y vos me hablaste de algo de la cantidad de plata que habría que pagar en el año 2025. Sí, es eso, por dos, porque son más de 11 millones de dólares que tienen independientes en compromisos. Llámese deudas, pases, como lo puede ser Montiel, Vera y Loyola. Yo creo que es la apuesta de la dirigencia pensando en la reelección esta vez. ¿Pensando en la reelección? Sí, porque ya estamos por llegar a la mitad de su gestión, en unos meses, en dos meses se cumplen dos años de gestión y si se presentarían hoy en una supuesta elección yo creo que la gran mayoría de los socios se inclinaría por la posición que se presente. Con Bacari a la cabeza y tomando deuda para pagar, me animo a decir que Unidad Independiente está haciendo la gran apuesta en este mercado de pases para volver a las copas internacionales y que el club se autosustente en base a los premios que recibiría de estas copas. Bueno, pero en forma paralela una persona medianamente pensante tendría que ir viendo y analizando cómo hago para juntar 12 millones de dólares para pagar el año que viene. Bueno, por eso se trajo a Julio Bacari y no a, por ejemplo, un Cielinski. Bacari que dijo en conferencia de prensa que él busca jugar con los más juveniles, poner la cabeza no solamente en las inferiores sino hasta infantiles y prensa que es un proyecto a largo plazo. Así como se intentó con TV que le firmaron hasta el final de su mandato y no fue para nada bien, hacen lo mismo por Bacari intentando, yo imagino, tener la obligación porque si no no vas a poder pagar ni la mitad de estas deudas en vender, ponerle el nombre de Santi López, Tata Martínez, Alex Luna, no sé, algún juvenil en diciembre y tomar aire porque hoy estás ahogándote. ¿Y hay algún jugador que esté por salir de Independiente? Yo creo que a Santiago Tolosa, por ejemplo, le buscan salida. Le están buscando salida, sí. Por temas que ya son de público, no conocimiento, no extrafutbolísticos. No, personales, sí. Disciplinarios tal vez, sí. Lo ofrecieron a gimnasia, creo que un club del exterior también se contactó con Independiente. Lo cierto es que le van a buscar algún club a préstamo para ver si puede revertir su situación porque en Independiente corre atrás. Corre muy de atrás, me dijeron, muy de atrás. Bueno, ¿qué más tenés? Bueno, hablando de contratos, firmó su primer contrato profesional, Santino Violaz. Es un chico muy habilidoso de la famosa séptima donde estaba, por ejemplo, Topi Parmo, donde está Diego Fleita. Tres chicos que pasaron por la selección sub-15 el año pasado. Firmó hasta diciembre del 2027. Yo creo que era un jugador a hacerle el contrato porque viendo fin de semana tras fin de semana a las inferiores siempre se destaca Santino Violaz. Así que bien por la dirigencia en esta hay que saber reconocer no solo los errores sino también los aciertos. Yo creo que se hizo bien en hacerle el contrato a Violaz porque era un jugador que seguramente ya está en otras listas de otros clubes porque es el goleador de hasta hace unos meses, porque ahora no voy junto de la cuarta, era el goleador de todas las juveniles de Independiente. A ver, vamos metiendo información. Las entradas para el partido frente a Rosario Central. Para empezar, Rapalini va a ser el árbitro. Así es, Fernando Rapalini va a ser el árbitro principal. Ya te voy a estar diciendo toda la terna. Bien, búscala que mientras tanto te voy diciendo que los bonos se ponen en venta a disposición de la gente Independiente hoy a partir de las 18 horas. Venta de plateas para socios desde hoy también a las 19 horas. Venta para todo público desde el viernes a las 10 de la mañana. Presencial desde el sábado a las 11 en el complejo de tenis en la calle Alcina en frente del Pato. Hay que tener la cuota de julio paga. Todo esto se adquiere a través de internet, a través de la página independiente, entrando en cai.boleteriavip.com.ar Seguimos. Bien, y la terna arbitral, que como dijiste va a estar Fernando Rapalini como árbitro principal. El asistente número uno va a ser Sebastián Rainieri. El asistente dos, Gerardo Lencina. El cuarto árbitro, Pablo Jiménez. En el bar, Germán Delfino. Y en el bar, Salomé Diorio. Bien, bien. ¿Cómo venimos con Rapalini? ¿Hace mucho que no nos dirige? Ve por Rapalini, vamos a usarlo. Bueno, mientras tanto, escuchamos a un oyente que nos ha mandado mensaje al 11-5401-9914. Hola, Franco. Vamos despacio y la cabeza debe estar al 100% para el partido con Central. Después veremos lo de Racing, Copa Argentina. Central, tenemos que ganar los tres puntos, que hay que ganarlos. Ya perdimos muchos puntos en estos partidos, en estos 10 partidos. Y ahora hay que hacer una muy buena campaña para arañar los últimos puestos del Sudamericano. Si no, va a pasarlo de todos los años. Nos lamentamos de los puntos perdidos contra equipos que eran ganables. Para eso hay que mantener y mejorarlo del último partido. Yo prefiero entrar en una Copa a ganar el Clásico que ganar el Clásico y quedar afuera. Y bueno, si hacemos doblete, lógico, mejor. Pero es muy pobre llegar a fin de año y consolarse diciendo ganamos el Clásico si quedamos afuera de todo. Un abrazo, buen programa como siempre, Luis de Wilde. Bien, Luis. Sí, es un poquito la idea. Bueno, estabas por completar una información. Sí, Rapalini dirigió 29 veces a Independiente, 13 victorias, 9 empates y 7 rotas. La última vez que lo dirigió fue contra, mirá, contra Defensa y Justicia el 0 a 0. Que se jugó a la noche, me acuerdo que el DT del Rojo era Tocali o Tocali. Sí, sí. Y antes fue contra la Juventud Unida de San Luis por Copa Argentina el triunfo 2 a 0 de Independiente. Bien, 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 perfecto. Le recordamos a la gente que hoy el Estadio Libertadores de América va a ser utilizado para Copa Argentina porque va a jugar Argentino Junior justamente con Huracán. 19 horas. Espero que no se rompa nada, que me dejen todo en orden como para que nosotros podamos hacer el partido entre Independiente Central el sábado. Sí, se van a poner a prueba las obras que se hicieron de la Pagón y Baja. Sí, sí, sí. La verdad que espero que, a ver, en realidad es lo que tiene que pasar, ¿no? Que esté todo en orden y que, bueno, podamos volver a nuestro estadio sin ningún tipo de problema. Vos hablabas de lo que va, el oyente, el Luis de Huilde, hablaba de que tenemos que rajuñar puntos para poder entrar en zona de copas. A ver, el último que entra en zona de copas sudamericana es Lanús en este momento que tiene 38 puntos e Independiente está con 34. Es un partido y medio, ¿sí? Un partido y medio que le tenés que sacar vos de ventaja a todos ellos porque después tenés a Unión Argentino, se aboca con 39 y, bueno, hasta eso hacete la idea de que lo podés rajuñar. Pero hay que rajuñar ganando, como se ganó el domingo en La Plata, ¿eh? Sí, te voy a aclarar, igual que quedan 48 puntos en juego. Sí, sí, pero ¿qué vas a esperar? ¿A los últimos cinco partidos para hacerte más la sangre? No, 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 lógico. Así como fue, para mí, puntos perdidos, por ejemplo, la derrota contra Independiente de Río Avia, el empate contra Barracas, contra San Lorenzo que no le gana a nadie. Es Independiente que, es importante que Independiente cambie la cara rápido para sumar, obvio. Sí, sí, sí. Acá un oyente de Gustavo de Montechingolo me pregunta si se hizo cambiazo con Argentino Junior entre Montiel y Canelo, y le digo que no. Independiente lo compra a Montiel el 50%. No hubo, no hubo, este, va, que yo sepa, no, no, por lo menos no avanzaron negociaciones de que Canelo pudiera ir a Argentino Junior. No, Pablo Gé, después del amistoso, creo que no le gustó nada. No, no, dijo no, para, sacarlo de acá. Bueno, acá me he preguntado también cuánto debe Independiente, más o menos se lo dijimos. Y bueno, me decía cuánto debemos sacando las inhibiciones. Y yo, te digo una cosita, a este monto que vos estuviste sumando, ¿le sumaste lo que hay que pagarle también por Gaibor, que falta? Casi un millón doscientos mil dólares más. No, no, bueno, es cosa también que hay que sumar. Agarra la libretita negra, el almacenero, y anotalo ahí también, ¿eh? A ver, el informe dice que a Juanito Cazares habría que pagarle los seiscientos mil dólares. ¿Por qué? La cuota de la América. ¿Por haber venido a dar una vuelta por acá? ¿Porque lo sacamos de la guerra en Ucrania? ¿Por qué hay que pagarle? Bueno, está bien, no importa. Porque se firmaban cosas sin leer. Bueno, exacto, exacto. ¿Qué más? Después, el pase de Johnny Quiñones, un millón a Argentino Junior por Ábalos, seiscientos mil dólares que se le debe a Marcones, los seiscientos diez mil a Unión por Vera, medio millón a Guachipato por Loyola, y una deuda con Gabriel Neves de cincuenta mil dólares, más lo que puede llegar a reclamar el Elche por el pase de Marcones, que seguramente entre Kevin López en el medio, porque lo representa Víctor Bravernic. A esto sumémosle, ahora lo de Santiago Montiel, es medio millón más, si querés sumar la posibilidad de que Independiente lo compre definitivamente a Alex Luna por ochocientos mil dólares, se lo sumamos y sí, sí, es más o menos cinco millones y medio, seis millones que tiene que pagar Independiente. ¿De acá a fin de año? Claro, sí, de acá a enero, febrero, pero hay cosas que se vencen antes, otras en febrero. Bien, 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 sí, sí. Yo digo que, viste, cuando hablan de la ingeniería, espero que estén haciendo mucha ingeniería, porque si estamos, hoy me pidieron del club, por favor, que volviéramos a hablar de que está abierta todavía la posibilidad de renovar los abonos, renovación y venta de abonos. O sea, Independiente está buscando, como corresponde, ojo, hasta último momento, poder vender todos los lugares que hay en el Libertadores de América. Bueno, ya que estamos, repasamos, si querés, las promociones. Dale. Podés pagar en tres y seis cuotas en interés, con tarjeta de crédito, según la cantidad de cuotas adeudadas, para ponerse al día, si debés alguna cuota social. Sí, sí. Después, en cuanto a la campaña de abonos, nos mandan desde prensa y dicen, no hará falta retirar carnet, las promociones, quienes tengan hasta cuatro años de antigüedad consecutivos, como abonado, no como sospechoso, sino como abonado, van a tener un 15% de descuento, para quienes tengan una antigüedad consecutiva de cinco años o más como abonados, 25%, está el beneficio del 4x3, pagá tres o cuatro plateas, se habilitó el PAC Amigos, dice, por medio del cual todas aquellas personas que compren conjuntamente cinco o más abonos, recibirían inmediatamente un 25% de descuento, los socios y socias vitalicias, y menores de 17 años inclusive, y personas con discapacidad tendrán un 25% de descuento, está el abono Peña para la tribuna Santoro Alta, que tiene un 15% de descuento, descuento del 25% a los que compren el abono anual o semestral, si es la primera vez que lo compran, y tienen que ir de manera presencial a la sede Mitre o sede Boyacá, los descuentos claramente no son acumulables, se prevé que las personas puedan comprar sus abonos semestrales en una y tres cuotas sin interés, y los precios, bueno, son muchos, pero vamos a repasar los más... bueno, vamos ya que estamos a repasar todo, la DEA, Erico Baja, desde 459.000 pesos hasta 544.000, abono anual y semestral desde 255.000 hasta 352.000, el palco oficial abono anual 890.000, abono semestral 494.000, Erico Alta abono anual desde 265.000 a 341.000, semestral 147.000 a 189.000, Las Gargantas 495.000 siendo abono anual, siendo abono semestral 275.000, Bocchini Baja 445.000 hasta 500.000 abono anual, abono semestral 247.000 hasta 278.000, platea Bocchini Alta de 313.000 hasta 380.000 y abono semestral de 174.000 hasta 211.000 y Santoro Alta, que es la más económica, abono anual de 198.000 hasta 100... no, y la misma platea, pero es semestral, 110.000 pesos. Bien, perfecto, perfecto, acá de paso le decimos al amigo Santiago que había mandado mensaje pidiendo información independiente, bueno, se la estamos tirando toda, toda la información independiente, de lo que es llegadas, salidas, lo que tenemos que pagar, lo que no pudimos decir todavía, ¿cuánto tiene independiente para cobrar? Al margen de los derechos de formación de bustos, o a un porcentaje que teníamos más de bustos, cayó en River, ¿no? Sí, a ver, hay cosas que no se informan y... ¿sabés por qué no se informan? Porque en realidad tampoco tenemos nosotros, yo te tiré la piedra caliente a vos, pero en realidad la idea es esta, es que nosotros no tenemos todavía constancia del monto oficial, por el cual bustos pasó a River, entonces de ahí nosotros no podemos sacar el 15% que nos corresponde, porque Independiente tenía un 15% del pase del jugador, más un 5% que es por derecho de formación, pero ¿sobre qué? ¿sobre 10 pesos? ¿un dólar? ¿3 euros? No lo sabemos, por eso no podemos hablar de monto. No, y es que tampoco sabemos si finalmente Pachuca compra el 30% que le restaba de Barreto. También. ¿Dónde está el millón que se le debe Independiente por Alan Velasco? Hay varias cosas que todavía no se informan y no sabemos si ya está hecho, si no, si puede ingresar plata o no. Pues hay que hacer un oyente, se quejaba al aire, por supuesto, no con nosotros, se quejaba de que nosotros largamos a los pibes, a los que salen de la cantera, y después los van buscando los grandes, porque habló del caso de Barco y de bustos por parte de River, Boca, ¿qué quiere Alan Velasco? O sea, jugadores que todavía nosotros, por lo menos por el caso de Velasco, todavía no terminamos de cobrar ni sabemos dónde está la plata, ¿no? Se perdieron en algún galeón de piratas allá en el medio del Pacífico, qué sé yo, lo cierto es que Independiente la plata no llegó, y si llegó no te lo dijeron, Bueno, sí, es así, lo último que sabía el millón de Velasco es que estaba en un broker ruso, y que por la guerra entre Rusia y Ucrania, no se terminó de hacer la transferencia, y ahora sí que no sabemos dónde está. Anda a cantarse la Putin, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a la última tanda, seguimos. Estudio Jurídico Galderici, Easy Health State, especializados en asuntos civiles, laborales y previsionales, La Prida 440, Primer Cuerpo, Segundo Piso, Oficina 4 y 5, Lomas de Zamora, teléfono 4245-4384, Probi Diesel, reparación de equipos de inyección diésel, automotor industrial naval, Probi Diesel, Manuel Esteves, 1492, Top Sud, teléfono 4201-8754, Acer Tubo, fábrica de caños y accesorios para instalaciones, 135 a Villanera, 4204-7776, Electricidad Alsina, desde hace 30 años, siempre más, la trayectoria no se inventa, se construye todos los días, Electricidad Alsina, Avenida Belgrano 727, en Avellaneda, a pasitos del Libertadores de América. Numa Point SRL, equipamiento de última generación, alineación con cápara 3CT, balanceo, amortiguación y frenos, distribuidora Michelin de neumáticos, y toda la línea de cosmética automotriz. Numa Point SRL, Avenida Mitre 1184, Avellaneda, teléfono 4222-0260. Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo, con Franco Di Perna y equipo, hasta las 15. Bien, hasta las 15 nos quedamos aquí en la tira de fútbol al Rojo Vivo, Cristina me manda un mensaje, me dice, River compró a Bustos por 5 millones de dólares, yo no lo tengo en forma oficial, la información por parte de River, pero, bueno, uno puede hacer una, un cálculo por el aire, independiente, le correspondería un millón de dólares. Sí, sí, se estima que sí, después, no se cobra ahora, sino, seguramente, más adelante, en diciembre, enero. Sí, aparte, ¿quién te lo tiene que dar, el millón de dólares? Porque, el 5% de derecho de formación, te lo va a dar River, pero, el 15% de la compra, ¿quién te lo da? ¿Te lo da River, o te lo tiene que dar el equipo de donde viene Bustos? Es un tema. creo, ahora lo estoy buscando, que, claro, uno de los cobres que me interesan, independiente, sí, y que puede entrar justamente lo de Bustos, en la negociación, es Cristian Ferreira, ex River, ex New World, ex San Lorenzo, donde nunca tuvo paso, un buen paso, mejor dicho, nunca se pudo asentar en un club, puede existir que, independiente, con lo que le entra de Bustos, más algo más, compre el paso, el pase de Cristian Ferreira a River, y la verdad es que, la verdad, para mí, opinión propia, un jugador que, si nunca pudo hacer pie en un club, por temas personales, y nos estamos buscando, sacar de encima a Tolosa, es como traer a Tolosa a dos, cambiar un quilombo, por otro quilombo, y también, para que la gente saque sus conclusiones, no es más que información, a él lo representa Uriel Pérez, el mismo representante que, Ábalos, Mancuello, Canelo, Santiago Montiel, Fedorco, cada uno que saque sus conclusiones, pero, ya es, más o menos, Uriel Pérez, fútbol club independiente, exacto, mirá, acá justamente un oyente, Alfredo de Avellaneda, me dice, hola, soy Alfredo, dice, que saben de la inhibición, de los abogados, que piden, por Verón, de escribir jugadores, a partir de hoy, bueno, lo que hablamos antes, ¿no? del estudio de abogados, mirá, ellos pueden, prohibir, la, la, la compra de jugadores, pero yo no sé, quién es, legalmente, el que pone, la fecha, es decir, a partir de hoy, no puedes comprar jugadores, o quién te inhibe, o sea, vos que, vos, estudio de abogados, ¿a quién le haces la presentación? ¿Se lo haces a la AFA? ¿A quién, a quién le haces la presentación, para que independiente, quede inhibido por esto? Es un tema que, desconozco, ¿eh? Le digo a la, bueno, acá corrijo, y, en realidad, River le debe a independiente, parte del mecanismo de solidaridad, de la venta de barco, no por gustos. Ah, de barco, de barco. Entonces, entraría en la negociación, lo que le debe a River a independiente, y algo más, que pondría independiente, por un porcentaje de Ferreira, este, no hay que descartarlo, porque, en principio, la llegada de Montiel, no sería la última, porque, como dijimos, lo piensa de extremo, y no de lateral, Ferreira, igualmente, juega la mitad de la cancha, más adelantado, eh, jugador que, a ver, en independiente, creo que hay sobrepoblación, de medio campo, eh, es traer, un jugador que, que tiene, problemas, para sentarse en un club, y, como dije, si nos queremos sacar de encima, todos los extraemos, a uno que es igual, no, no, le encuentro de la lógica. La verdad que no, acá también me aclaran, que el, por el 15% de bustos, a independiente, le tendrían que ingresar, 750 mil dólares. ahora, a ver, Barco fue a los Estados Unidos, y después lo compró River, River le tiene que dar, eh, derechos de formación, a independiente, y, y no, no va lo mismo por bustos, desconozco, eh. No, no, desconozco, desconozco. Desconozco, eso también, eh. Eh, nosotros a bustos, ¿qué lo trajimos, Santelmo? No, ese es Alan Franco. Alan Franco, Alan Franco, el que trajimos, Santelmo, tenés razón. No, 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 yo creo que entonces, por bustos también, habría que cobrarle a alguien, vayan a cobrarle a alguien, un derecho de formación, eh, no nos quedemos quietos. ¿Qué, qué más tenés por ahí? Bueno, algo que acaba de salir, por parte de la Liga Profesional, es que se atrasa media hora, el partido entre Independiente y Rosario Central, en vez de arrancar a las 15, va a arrancar 15.30, por programación televisiva, después, algo que, voy a informar, y no opinar, porque si no, es para peor. Sí. Todavía la plata a Gastón Silva, no, no le llegó. Bien, ahí va, eh, una de, folclore, para los que nos piden folclore, este, siempre tenemos de todo preparado. Bueno, amigo, Emanuel Clark, ¿qué le quedó por ahí? Bueno, eh, esto es un reclamo, eh, de socios, y totalmente lógico, que, veía lo que, todo lo que pasaba, y les tomaron el pelo, sobre la estatua que le hicieron a Pepe Santoro, sí, que prometieron que la iban a poner en el, hall del, del Arico, eh, por ahora, la verdad, no, no se hizo, eh, no solamente se tienen que poner las pilas con eso, porque, parten la puesta en valor al estadio, o a las sedes que ellos prometieron, y es un aporte que, que fue hecho por, de los socios, ¿no? del club, eh, sería una donación de, parte de socios a independientes, en que, no menosprecien, y no les falten el respeto a Santoro, porque hasta él, hasta el propio Pepe, pactó una reunión con dirigentes, y la gente que hizo la estatua, para, para que se avance con eso, y hacerle el merecido, homenaje, porque siempre es en vida, ese, traslado el reclamo de los socios, que, que está, bien, por su parte, porque, eh, se viene hablando de, de dónde poner, la estatua, de cuándo, ya hace meses, cada vez es menos la respuesta de la dirigencia, a, a la gente que, que se encargó de la estatua, eh, entiendo que a veces hay prioridad, sobre el mercado de pases, de, de las inhibiciones y todo, pero, no son cuatro personas la dirigencia, claro, eh, esto se tiene que resolver, más temprano que tarde, sobre todo, porque le están faltando el respeto, nada más y nada menos, que a, a la gente que se encargó de la estatua, no, pero aparte, sean rápidos, viste, cuando se sientan a tomar un café, dicen, che, ¿dónde ponemos la estatua? Mirá, ahí en la entrada del aerico, al lado de la puerta, donde empieza, eh, el, túnel, para, de donde salen los jugadores, bueno, ponelo a la derecha, o ponelo a la izquierda, ponelo ahí, que se vea, cuando la gente entra, pum, lo ven, y ya está, tanto lío, viejo, pero, tanto lío, por esto, después, claro, ¿cómo no se van a equivocar? Aclarame bien el tema este, de que, se equivocaron el tipeo, de donde mandamos la plata de Silva, porque la verdad, lo único que falta, es que esa plata, este, también volando, por el aire, este, como, como ya quedó la de, la de Velasco. Bueno, eh, son dos posturas, a ver, desde Gastón Silva, que es un error de tipeo, y que enviaron la plata a otro lado, y desde Independiente, muestran el Swift, eh, de que la transferencia se hizo, y que estaría, en un banco uruguayo, de Salto, que investiga, de donde salieron, los fondos de Independiente, para hacer esa transferencia. Ajá. Pero esto ya viene, de hace dos semanas, desde una primera transferencia, ahora se juntó con la segunda, eh, a ver, yo no quiero opinar, digo, porque, no puedo confiar más, en la dirigencia, desde que le prometieron a Abacari, que podían llegar a estar los recursos, para San Lorenzo, y no había ni siquiera, un acuerdo con Gaibor, eh, y en cuanto a errores de tipeo, ya tenemos malos antecedentes. Sí, aparte me extraña, porque en realidad, la plata aparece en una cuenta de Silva, ahora sí, a Silva le dicen, a ver, Silva, ¿y esta plata dónde apareció? No, me la transfirió Independiente. Ah, bueno, vamos a investigar Independiente, digo yo, pues, métanse en lo suyo, ¿sabés cuántos, de todo el mundo, van a poner guita a Uruguay, que es un paraíso fiscal, de Sudamérica, eh, no sé, me suena, discúlpenme, eh, me suena a verso. Yo creo que, se tiene que, apenas se resuelva, comunicar, oficialmente, de lo que pasó, sí, porque, si no, si no aclara, oscurece, dice. No, si no, no vamos a creer más nada, eh, ya uno ya vive descreído, y entonces no vamos a creer más nada. Aguantame un cachito, vamos con un oyente. Buenas tardes, del Rojo Vivo Radio, mirá, lo que pasa con el pase de este muchacho, es que, el que se compró River, que se dio independiente el 15%, bueno, pero, ese 15% que se dio tributa, no te queda un palo, eh, lo que yo te quiero decir, vamos a hacerla más simple, hay que descontar lo que tiene que tributar, no sé si serán 750 mil, o por ahí, anda, pero a un millón, no es. Bueno, un saludo Fabián de Cerán. Bien Fabián, sí, sí, ya eso lo aclaramos, este, también. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Te quedó algo suelto? Sí, lo último que llegó el transfer desde Atlético de Tucumán, por el Messi Ortiz, sí, está habilitado para poder jugar contra Rosario Central, el sábado, bueno, ahora las 15, 30 horas, eh, pero durante la semana lo va a evaluar Julio Bacari para ver si puede volver a formar parte de Independiente o buscarle una salida a préstamo, lo charlaba con un compañero de Independiente, eh, hoy por hoy si Bacari lo piensa al Tata como 8, o como interior por izquierda, porque ahora el 8 vendría a ser Loyola, sí, el único reemplazante natural de Independiente, de Marconi en Independiente sería el Messi Ortiz. Exacto, exacto, yo pienso exactamente lo mismo, hoy a Ortiz tengo que agradecer que me lo hayan devuelto, yo tengo que agradecer que me lo devuelvan. Y buscar que vuelva a mostrar ese nivel que mostró con Cielinski, ¿no? porque se ponía el equipo al hombro y era el mejor jugador de la cancha, me acuerdo. Sí, sí, después, bueno, llegó Tebe, dijo no, pero, este, es muy buen recuperador, pero, eh, no tiene buen primer pase, que, muchachos, si vos tenés un 5, el 5 tiene que venir con el hacha al hombro y una espada en la cintura, viste, el que pasa por acá te corto, eso es lo primero que tenía que hacer, y después que vengan los volantes al lado tuyo a sacarte la pelota para generar fútbol, déjense de joder, este, va, pavadas. Bueno, Manu, eh, te despido, nos reencontramos mañana. Dale, cómo no, un saludo a todos. Dale, abrazo, eh, Emanuel Clark con nosotros, aquí en la tira de fútbol al rojo vivo, y yo me despido de todos ustedes hasta mañana. Abrazos, chau. 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 Chau.